La calle está caliente y la menor es ensofoquea Ratatá y pico loco porque usted la toque Una nota acelerada y joseando pa' un pote Porque el blanco está viejo así termina en otro bloque Bloque, bloque, bloque El blanco está viejo así termina en otro bloque Bloque, bloque, bloque El blanco está viejo así termina en otro bloque Estamos en el bloque, bloque, 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 bloque La calle esta caliente y las menores estan en ella, se ponen chiviricas y se bebe una botella que esta viejo, bruga el presidente Johnny Bocas, se quitan los brasileños pa' que yo me la coma, 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 estamos en el bloque, estamos en el bloque, bloqued, 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 bloqued La galleta caliente y la menor es ensofoquea, rata está hipico loco por punto la toque, la nota acelerada y joseando pa' un pote, porque el blanco está viejo así termina nuestro bloque. Bloque, bloque, bloque. Porque el blanco está viejo así termina nuestro bloque. Bloque, bloque, bloque. Porque el blanco está viejo así termina nuestro bloque. Estamos en el bloque, bloque, bloque. Jajajaja. Luigi Acachico Malo, JP produciendo, niño controlando, que lo que neva a hermosfera. Pepita la grande, niño careta. Real Chino, Michael Capone, Franklin, que lo que es Paul. La gente de la Juana con Barahona, Víctor Hanson, Doña Núñez.